Volvemos de nuevo a reaccionar a la Copa América De nuevo la final es Chile contra Argentina Pero esta vez nos vamos a 2016 La verdad que el anterior vídeo os gustó mucho Así que muchas gracias Si queréis que reaccione a más partidos así históricos y demás Dejádmelo en los comentarios O enviadme los partidos y demás por Instagram o Twitter Y ojo porque este año también hay Copa América Así que si queréis que reaccione en directo A los partidos de tanto Argentina como de Chile Dejar ahí un buen like Dejadme en los comentarios si os parece buena idea Porque la verdad es que me lo quiero montar bastante chulo Que ya próximamente lo veréis Y bueno como les fue Argentina y como les fue a Chile En esta Copa América Como llegaron a esta final Chile y Argentina se reencontraban Tras la final de 2015 Esta vez en la fase de grupos en su debut en esta Copa Argentina consiguió ganar el partido Por 2 a 1 En su segundo partido Chile se enfrentaría A Bolivia en un partido un tanto polémico Por la actitud de los jugadores bolivianos Tras usar todo tipo de estrategias Para perder tiempo y así conseguir rescatar un punto Pero bueno al final Arturo Vidal transformaría un penalti En el tiempo añadido para llevarse los 3 puntos Tras esa victoria ganarían por 4-2 a Panamá Y Chile pasaría a cuartos como segunda de grupo Y aquí en cuartos se vivirá un partido histórico Ya que Chile vencería cómodamente a México Por 7 a 0 O sea brutal Partido también que me habéis dicho que reaccione a él Y próximamente si veo que os gusta este contenido de demás Pues seguramente lo haga En semifinales ganarían por 2 a 0 a Colombia Y de nuevo Chile estaría en la final de la Copa América Por cierto Vargas consiguió ser el máximo goleador de esta competición Con 6 goles por delante de Messi que marcó 5 Sin embargo Argentina como hemos visto empezaría muy bien esta Copa América Ya que ganó a Chile en el primer partido Luego ganaría a Panamá por 5 a 0 Pasaría como primera de grupo ganándole a Bolivia por 3 a 0 Luego conseguirían ganar en cuartos a Venezuela por 4 a 1 Y en semis golearían a Estados Unidos por 4 a 0 La verdad que la selección argentina tuvo una Copa América bastante buena Goleando prácticamente a todos los rivales Pero bueno conseguirían llegar ahora a la final de nuevo Para cobrar esa venganza o intentarlo contra Chile Y bueno visto como les fue a estas dos selecciones en la Copa América Vamos ahora a reaccionar a esa gran final También os digo que me va a doler en el pecho Sobre todo ver una de las primeras jugadas Ya sabéis a cual me refiero Y bueno aquí tenemos el resumen Vamos allá Vamos allá Se viene ahí vemos a los aficionados de Chile También ahí de Argentina Y ojo eh Medel la pierde Y Guaín solo hace esto Increíble Increíble Aquí la verdad que se tuvo que hacer bastante daño Gary Medel Que también me pedís que haga mucho un vídeo de él Y ojo aquí Vanega lo intentaba desde fuera del área Gran disparo Pero se le marcha afuera Aquí lo intentaba Chile A ver Uy Parga es la que tuvo ahí eh Ojo Lo hemos repetido ahí el control Lo que pasa es que golpean un defensor de Chile Bueno 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 aquí Messi Se viene Ahí está Roja Expulsión Parateado O sea Vosotros que pensáis Merecida o no Dejádmelo luego en los comentarios A ver que opináis Aquí la verdad que en este partido se dieron eh Bueno Es que Chile contra Argentina Siempre os dais bastante eh Siempre hay ahí alguna trifulca Hay otro expulsado para Argentina esta vez Bueno Ay como la deja pasar Pero bueno era fuera de juego Vamos se quedaba solísimo Pero no sé Los partidos de Argentina y Chile Siempre hay bastantes peleillas Vargas ahí las espejas A ver No está mal Lo intentaba ahí Isla desde fuera del área también Sin suerte Ay el centro de Vaniga Qué mal Bueno Ay guay Sin palabras vale Messi para Agüero Agüero miradela que tiene aquí Pero es que No 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 O sea Por favor O sea Vamos a ver Cómo remata esta gente En serio O sea Pero Agüero por favor Entre Higuaín y Agüero De verdad Ese día de verdad Me dolió mucho el pecho De verdad Increíble Es que mirad aquí Por favor Agüero Que eres un delantero de talla mundial Es una puta final Cómo haces eso tío Bueno bueno A ver Alex es también dejando aquí Regaticos muy ricos eh A ver Vargas aquí A ver Lo tenía difícil eh El disparo se le queda ahí un poco flojito Para mi gusto Vargas también tuvo una En la anterior Copa América Así parecida Me suena O fue Alexis No recuerdo bien Pero me sonaba mucho esa jugada Bueno aquí le cae el balón La tuvo Chile La tuvo Chile ahí El remate no fue del todo bueno De Vargas Bueno vaya taconazo Por favor Madre mía la que ha salvado Por favor Madre mía la que ha salvado ahí Increíble Eso era gol Bueno Qué cagada tío De la defensa ahora argentina tío Otra vez Vargas A ver Romero compañero Claudio Bravo vale Ya está Ahí Agüero lo ha hecho bien Ahí Agüero si lo ha hecho bien Pero Es Claudio Bravo Y Claudio Bravo En este partido Hostias En este partido Ojo Vaya paradón que se hace La verdad que el remate No está ni nada mal Pero oye La gran parada que se hace Claudio Bravo ahí Con los deditos Parece que está también En el larguero ¿no? Y ojo se vienen los penaltis Empieza Arturito Vidal Se viene Paraba Romero Yo aquí digo Vamos no se va a repetir Lo del año anterior Paraba Romero Digo grande Romero Ya sabéis que yo iba con Argentina Vale Pero ojo Gran parada de Romero Aquí digo Madre mía Ha fallado Arturito Vidal No empieza nada mal Esto por favor No la caguemos Y va Messi Y va Messi Y va ahí en plan Venga vamos Messi Tienes que marcar gol Tal Y va a suceder Lo siguiente El año pasado Higuaín En 2015 Y Messi Repito Messi Hace esto De verdad Me sentí muy mal Incluso por Messi De verdad O sea Me quedé igual Me quedé frío Vamos Frío Como si estuviera en Invernalia Macho O sea Acojonante Digo pues ya estaría en la mierda Castillo pues mira Si la mete La verdad que le pega bastante bien Fuerte Y no Bueno Romero No acierta Y bueno Iban empates Ahora mismo Bueno ahora Si marcaba Mascherano Mascherano Pues iba empate Y oye Igual que Castillo Marca bien Oye En el mismo sitio Fuerte también Sin problema Digo venga vamos Tranquilos Ahí está Ojo Charles Se viene Aranguiz Pues oye No se le da mal A los chilenos Tirar los penaltis Le dan ahí Chutan bastante fuerte Y no la mandan fuera Que eso también Ayuda bastante Va el Kun Va el Kun Agüero Muy cerca Estuvo a punto De parar aquí Claudio Bravo La tira ahí Bien ajustada Al palo Lo tiró bastante bien Si la para Claudio Bravo Pues mira Pero la verdad Es que Agüero Ahí lo hizo Bastante bien Vamos a ver Este penalti Se viene Nada fácil No adivinó El El disparo No adivinó La posición Romero Pues bueno Gol de Chile Por ahora Iban empates Habían fallado Arturo Vidal Y Messi Iban empates Oye Ni tan mal Pero Se venía Esto Vale Este penalti De Biglia Que bueno Tuvo una ocasión Grande Alexis Que la hemos visto Y Biglia evitó Que fuera gol Pero aquí Bueno a ver Ha tirado el penalti Pero es que El mérito aquí Lo tiene Claudio Bravo Adivinó Bien el lado Y lo paró A ver Biglia ha tirado Bien Mala suerte La verdad Es que Es que Es que Madre mía Tío Como sufrí En estos penaltis Madre mía Como si fuera De la selección española Tal cual Y aquí Y aquí acaban los penaltis Aquí Y ya acababa El partido Campeón De nuevo Chile La Copa América Centenario Campeón consecutivo Chile Mirad aquí Messi Ay Messi Por favor Ay que bonito Me dan ganas De darle un abrazo Por favor A ver La verdad Que fue un partido Bastante Disputado Se lo pudo llevar En los primeros 90 minutos Cualquiera de las dos elecciones Al final Pues mira Cero a cero Se fueron a penaltis Y ocurrió esto Ya está Mala suerte Argentina Otra vez Otra vez A ver Iguain tuvo sus ocasiones Que si los hubiera metido Pues no hubiera pasado esto Pero bueno De nuevo Chile ganaba esta Copa América Dos Copa América Consecutivas de Chile La verdad Que increíble Veremos a ver este año Si este año Se enfrenta Argentina Contra Chile Sinceramente Me molaría Para cobrar la revancha Quizás Pero madre mía De verdad Acojonante Por lo menos este año Iré también Con Chile Porque la verdad Que me habéis dado Mucho apoyo Y le he empezado a coger Bastante cariño A Chile Después de haber hecho Un montón de reaccionando A jugadores chilenos La verdad es que me han caído Bastante bien Por ejemplo Alexis Sánchez Aunque Alexis Sánchez Este año no va a ir A la Copa América Pero por ejemplo Arturo Vidal O sea Por lo que fue Matías Fernández Valdivia y demás Le he empezado a coger Un poco de cariño También por vosotros Pero aún así Tengo que decir No voy a engañaros Ni nada Yo voy a ir con Argentina Evidentemente Mi segunda selección Pues va a ser Chile Y tercera para mí Brasil Veremos a ver Que sucede En esta Copa América Decidme en los comentarios Que os han parecido También las convocatorias Que han tenido Estas dos selecciones Para esta Copa América Si vosotros Cambiaréis algún jugador Que no va a ir A jugar esta Copa América O qué Y nada De verdad Espero os haya gustado Este vídeo Ya sabéis Si queréis Que reaccione A cualquier Otro partido histórico También me habéis dicho Uno de Chile Contra México O cualquier partido De Argentina Contra Alemania No que os veo venir También me habéis dicho Que reaccione A un partido Así misterioso Que no me acuerdo De él De Chile Contra España A ver Uno de ellos Casualmente Si me acuerdo Pero luego hay otro Más reciente Que no recuerdo Quién gana Y demás Y tampoco hace falta Revivir esas cosas Vale Bastante tengo ya con esto Y nada Espero que os haya gustado De verdad El vídeo Dadle ahí Apoyo Si queréis Que reaccione A esta Copa América Tanto en los partidos Como en Chile Como en los de Argentina Que son las dos selecciones A las que voy a apoyar Este año Y nada Yo me despido Me voy Adiós Gracias por ver el video.